Mira este super perro de lomo de res con tocino bien quesudo, Mortal Kombat, Powerpoint. Joda, y está facilito como te gusta, animal flojazo. Y donde me dejas ahí el queso que estira más que sueldo de profesor, jaja, y que desastre. Una receta llenadora, descomplicada, que te la podés encajar a cualquier hora del día. Parale bola a la bola, que la bola no se rueda sola, en un sartén con aceite, vamos a broncear nuestro lomo de res. Al lomito de res ya lo tenía marinado con todos mis coloretes, sal, pimienta, paprika, ajo en polvo, salsa de sollo, salsa inglesa, lo que te encaje la gana. Lo importante es que lo broncees a to timbal, manita, para que se selle por fuera y por dentro te quede jugosito. Mientras tanto, llámate a Peppa Pig para que se jonde de pecho en el sartén, manita. Bien picadita con Yasuri y Emile la tocineta, ¿oíste? Deja esa vuelta que se orea un rato, mientras tanto, búscate un pan y espernáncalo. El pan que te encaje la gana, eso sí, adentro le echáis un buen chorrado de salsa tartararara. Y de una vez el lomito con tocino, mira que vaina Dalí, que vaina Naples, échale bastante, no seas cujique, es pa' ti. Derrítete un queso mozzarella y se lo deja y cae encima este perrazo. Así como el pagadiario, caen tus mentiras cada vez que va a cobrarte, manita. Ay, me risaralda, ya estamos listos con este perrazo del lomo de res con tocino bien quesudo. Che, si no tienes carne, utiliza cerdo, pollo, lo que te encaje la gana, la cocina es tuya. ¿Quién es la que paga el recibo del gas? Ah, tú, manita, encajatelo.